Publicidades El Oso presenta El tema se llama Una zampuesana Escuchate el sabor Vamos a ver una copia para mi compadre Daniel Vámonos a la prisa Para cachondo estén malamente feliz Y toda la gente Vamos a bailar cumbia Mira como empieza el rico y sabe No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sonido al vecino Y los guantes Casi dos de corazón Siente el sal Sonido al vecino Siente la llegada de Cucuana ¿Cuándo dice? Venga 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 Compia esa fuerza Abulso, deseoso Sabroso Siente la llegada de Cucuana Siente la llegada de Cucuana Venga 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 ¡Inicemos! ¡Una sorpresada por arriba! ¡Nada de producción es el Oso! ¡Para que nadie chica de ese sueldo, eh! ¡Es en el Calvi! ¡Es en el Calvi! ¡Encúntala! ¡Encúntala! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada de producción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!